Con su contracojín, en el sillón, se lo está comiendo ahora, mira, se lo he hecho ahí en la cara, y el mismo se lo quita, usa los pies también, se lo ponemos ahí de nuevo, ahí, se lo trata de quitar con brazos y pies, ¿ves? Y por supuesto se lo come un poco, otra vez aquí, ahí, ocupa los pies, brazos y pies, Rafa, brazos y pies, ah, qué ejercicio más bueno, sin comerse.